... Si se sale de la placa de dentro... Si no... ... ... ... ... ... ... ... ... ... que me desespero y que me vea que es mi ultimo dia y que no voy a caer aquí es que bueno tio, me has pasado aqui dos meses y pico ese gestionarme bien las emociones en realidad bueno, si no me pasa el teta ya esta, ya has sido bueno y mejor que vendrá se va en un guante se va en un guante dale Alesio venga yo la hice y la gente la ha tocado yo tampoco venga Alesio vamos 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 si esta en cuadernada entraste amando venga vamos me dije la punta que era X si se 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 venga Yo te he visto muy bien escalando Me desespero, no, esto es escalando fatal Ya, pero ha subido, ha subido Ya si no, si subir subo, sabes